Muy buenas tardes mis amigos, aquí estamos en un nuevo video en el canal de Comalapa GT Pues el día de hoy le traemos una ayuda a la familia aquí presente Aquí les mando nuestro amigo Comalapa Pásame tu manito, mi amor Bien atento el niño, ¿verdad? Sí, y yo me decía Y si lo agarra usted, porque se lo va a caer al menos Viene aceite, espagueti, azúcar, colitos, sopa Maggi Bien, esa seca natura Aunque tome este corazón de trigo, tole Algunas palabras ahí para Comalapa GT Unas palabras ahí de agradecimiento y a la vez ahí exponga ahí su necesidad, ¿verdad? Que vemos que la casita está bien humilde, ¿verdad? Muy buenas tardes Comalapa GT, como estaban por ahí informándome Muchísimas gracias Gracias por el gesto de aprecio hacia nosotros Nosotros ya recibimos sus víveres y esperamos que en Dios pues que usted va a recibir al triple Yo creo que Dios ya lo ha bendecido Y usted quiere, quiere tener Pero otra bendición más de parte de nosotros La va a obtener La va a obtener Porque yo no esperaba esa bendición Pero gracias al Cristo de la Gloria que tocó el corazón de usted Para que colaborase con nosotros Ajá, muchísimas gracias Gracias por acá Por acá como pueden ver a través de la pantalla La casita está así de nailo Solo que el agua no le está entrando Pero está así de nailo por el momento Porque no tenemos lámina No tenemos madera especial Para ya empezar ya a hacerla Pero esperando en Dios que En los que están expuestos a colaborar En Estados Unidos En los que perseveran allá Que la verdad Dios los tiene rebendecidos En el corazón de ellos Dios les pone Enviarme una ayuda para acá a mí Que el Señor me los bendiga, ¿verdad? Que el Señor los bendiga Y una vez les digo amigas y amigos Que me están escuchando a través de este canal Que no se dejen manipular Si ustedes aman a Dios Y quieren hacer como Dios Dios quiere que hagamos lo perfecto Porque Él es perfecto Y Él es cumplido con nosotros La Biblia dice En Corintios 9.6 Dios bendice al dador alegre Así es Al dador alegre Corintios 9.6 lo dice Dios bendice al dador alegre La verdad que esta ayuda no la esperaba Pero ya que está en mis manos Dios bendiga a A Comalapa A Comalapa A Comalapa Dios lo bendiga por lo que está haciendo Así es que Buenísima tarde Vamos a disfrutar los alimentos Y Pero mostremos aquí para allá Como está su casita Si Nos da permiso ahí para grabar ¿Verdad? Así es Claro que si Mostremos ahí para que el público vea La casita de él Esta la casita de él Miren amigos Es una casita bien humilde la verdad No tienen pozo verdad No tenemos pozo Si Pero vamos a ver por el lado de atrás Aquí está la casita del varón Que miren que tan atrevidos somos Que ni al nombre le hemos preguntado ¿Cómo es su nombre? Elmer William Morales Elmer Ahí está Netamente de puro nailo No tiene lámina verdad No tiene lámina Por acá Si está viendo usted Atrás de la pantalla Que se haya montarralado Limpié hace poco Y ahorita por la lluvia El monte se volvió a crecer Si Ahorita regularmente No tarda mucho Si ya me va a tocar Que volverle a poner El asadón O la pala aquí Como decimos Para que vuelva a estar Estar aseado Vamos a seguir viendo para allá Vamos a mostrarle ahí A la gente Usted puede ver A Dios le placer Que yo quede ya Ya en este pedacito Si pues ahí está Miren amigos Todo es de nailo Si pues es bastante humilde la casita La verdad Y pues Ahí si que Tocamos corazones Ahí ahorita Ahí tocamos corazones Verdad Para las personas Que quieran apoyar aquí A Don Elmer La verdad que él lo necesita Y pues es una persona De bajos recursos Verdad O sea Este es el lugar donde pues Ustedes pueden Apoyar A una persona de escasos recursos Y pues Ya como ustedes vieron su casita Yo sé que este video A los que colaboran Este video Les va a gustar Y va a nacer En el corazón Van a nacer En el corazón De ustedes Verdad Porque Dios bendice Aldador Alegre Yo sé que los que les gusta Este video Lo van a hacer Lo van a hacer En memoria En memoria de mí Porque O sea O sea que De gratitud De lo que Dios Ha hecho con ustedes Lo van a hacer De igual manera Conmigo Verdad Ustedes no No se van a dejar Manipular Por las personas Que Que Solo ven La ayuda para sus familias Solamente Y otra persona No vale nada La Biblia dice Que no tenemos que hacer A sección de personas A nadie A nadie Los que colaboran Son ejemplo Y tienen El voz y voto De exhortar Porque los Lo están haciendo Y lo animan Con eso que están haciendo De generar Una ayuda Importante Lo que es para mí Lo están haciendo Como no Esas personas Se les acepta Un buen consejo Un buen mensaje Que den de Dios Se les acepta Porque están viviendo La palabra Ajá Porque hay que sembrar Hay que sembrar Aquí 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 donde estamos En esta tierra Hay que sembrar Hay que dejar Huellas Hay que dejar Buenos frutos Para tener allá La recompensa De parte de Dios ¿Ya? Yo creo que usted Me entiende Y con usted Estoy yo hablando Así es que Este video Pues sea De una gran bendición Para mí Y para usted También Que lo está recibiendo Desde ya Lo va a empezar A ver O ya lo está viendo ¿Verdad? De mi parte De mi parte Así es que Le deseo Una buenísima tarde Y esto Y nos falta Y nos falta Allá adentro Para ver Porque La gente Muchas veces Dice que Quieren ver La situación Como están ¿Verdad? Entonces vamos a ir A ver allá ¿Me da permiso? Si vamos a ver Aquí adentro ¿Qué andamos pasando aquí? Pero aquí venimos Amigos Aquí venimos Esta es la situación En la que yo viven Amigos ¿Se mira ahí? Si Esta es la situación En la que yo viven Miren amigos ¿Me pueden sentir la luz? Va No Aquí está bien Ya Se mira bien aquí Mira Está bien clarito Esta es la situación En la que yo viven Miren Ahí se ve De que es techo De nailo No es de lámina No es de lámina Si alguien Está diciendo Su esposa Que se le han metido Las culebras Aquí ¿Verdad? Si Por debajo Del nailo Se han querido Meter Pero aquí Yo pues He tenido Aquí Este He tenido Pala Aquí Machete Y así es Que no han podido Así es Yo digo Que por el nailo Hay gente Que ha dicho Que estoy En una gran En una gran Desgracia Totalmente No estoy En una gran Desgracia Total Una gran Desgracia Una gran Este Por decirle así Una gran Desgracia No porque Tengo mis manos Mis pies Que camino Y todo ¿Verdad? No Pero Yo les digo A todos Los que llegaron Tuvieron la oportunidad De llegar a Estados Unidos Como vieron La victoria La mano De Dios Como los libró A ustedes Y como llegaron A ese lugar Yo les digo Encarecidamente Si ustedes Notan Desde ahí Lo que Dios Hizo con ustedes Y lo que está Haciendo Yo creo Yo creo que Se les roban Las lágrimas De alegres Les dan ganas Hasta de llorar Quizás Algunos Dirán De las De las mujeres Y hombres Evangélicos Allá que Perseveran En las iglesias Dirán Eso Eso varón Ni me lo cuente Si Si es que Se sufre Para ir a Estados Unidos Entonces Todo el que me Comprende Que bueno Porque yo sé Que Dios Lo va a tocar Y para Dios No hay nada Imposible La Biblia dice Que para Para el hombre A veces A veces Las cosas Son imposibles Pero para Dios Todo es posible ¿Verdad? Todo es posible El Dios Que me ha tocado A mí Para poderle hablar Con buenas maneras A usted Es el Dios Que lo ha tocado A usted Para que pueda Demostrar Con hechos Y seguir ayudando A aquellas personas Que aún Están en la capital En las banquetas Durmiendo mal Con ponchos ¿Verdad? Porque esas personas Los indigentes Le llaman A esas personas ¿Verdad? Que están arriesgando Su vida ¿Verdad? Entonces Así es que De mi parte Pues Bendiciones Para este canal Y que sean adelante Motivando siempre La ayuda Que será de bendición Para los que Lo están haciendo Así es De mi parte Mil gracias Mil gracias Así es Mil gracias Bueno Llegamos al final De este video Amigos Dándoles una demostración Ya de último Que cómo es Cómo viven ellos Ahí está su camita Mira ¿Quiere agregar Algunas palabras Ahí la Peñita? Yo lo que digo Que yo la he vendido Por los vibres Y Que yo la he vendido Por los vibres Y que Y yo me la cuido Y me la acompaño Gracias 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 La verdad Que es una bendición Nosotros necesitamos La ayuda ¿Sí? Ajá Primero Dios Ahí habrá alguien Que se ha tocado Estamos esperando Su granito de arena Estamos esperando Que pueda aportar Hacia nosotros Oye Así es Hacia nosotros Gracias mis amigos Bueno Estoy afuera Llegamos al final De este video Oye gracias Ahí para todos Los que Vayan a visualizar De este video ¿Verdad? Es que a mí Todos ahí Estos salen rojos Por eso No quieres salir Ahí adentro Gracias mis amigos Gracias ahí A Comalapajete ¿Verdad? Por la bendición De La que le mandó ¿Cómo se llama? Elmer Morales A don Elmer Morales Este es Un nuevo Caso Entonces Gracias ahí Mil bendiciones Para su vida Suscríbanse al canal De nuestro amigo Comalapajete Dejen su Like Y Reproduzcan los videos Bendiciones Adiós Nos vemos Hasta la próxima Pero activen La campanita Para que esa Suscripción Se quede Activada Amigos Y cada vez Que el amigo Comalapa Suba un video Ese video Quede activado Ahí Bendiciones Para todos Nos vemos